Chichén Itzá reabre sus puertas con el apoyo de una cámara térmica y los respectivos protocolos de higiene y sana distancia hoy reabrió sus puertas al público la zona arqueológica de Chichén Itzá. Luego de seis meses de inactividad los primeros visitantes llegaron este día a la antigua ciudad prehispánica procedentes de Estados Unidos países de Centroamérica y Europa esto a través de agencias turísticas con sede en Quintana Roo como parte de las medidas de seguridad e higiene a cada visitante se le tomó la temperatura mediante la cámara térmica la primera en ingresar a la zona arqueológica fue una turista tejana la reapertura fue presenciada por el director de cultur Mauricio Díaz Montalvo quien señaló que este regreso a las labores en Chichén Itzá y otras zonas arqueológicas de Yucatán representa un importante beneficio en todos los aspectos no sólo turístico sino también económico en la entidad progreso avanza repavimentación en calles de progreso el alcalde Julián Zacarías constató en este puerto los avances de los trabajos de repavimentación que se realizan en varios sectores del municipio el edil señaló que la comuna ha redoblado esfuerzos para recuperar más de 30 kilómetros lineales de calles en todo el municipio este día recorrió la calle 37 por 86 y 88 cerca del centro acompañado del titular de obras públicas Luis Castro los trabajos abarcan de la calle 94 hasta la calle 78 durante la visita el alcalde saludó a los ciudadanos varios de los cuales le hicieron peticiones o le externaron su reconocimiento por los trabajos que se realizan progreso y informe casos de COVID a la baja este martes la Secretaría de Salud de Yucatán reportó 11 nuevos contagios por coronavirus de los cuales sólo uno correspondió al puerto de progreso se informó también que permanecen 221 pacientes hospitalizados y de los 17 mil 649 contagios que se han registrado de forma acumulada en todo Yucatán el 81 por ciento ya está recuperado hoy también hubo nueve fallecimientos de personas de diferentes partes de la entidad el semáforo epidemiológico en Yucatán permanece en color naranja progreso instalan más maceteros peatonales las medidas del plan de movilidad urbana continúa su avance en el centro de Mérida el gobierno estatal informó este día que continúan colocando más de dos mil macetas en las zonas peatonales del centro histórico de Mérida para que la gente que frecuenta el primer cuadro de la ciudad pueda transitar con la debida sana distancia reduciendo así el riesgo de contagios como se sabe la colocación de estos maceteros peatonales ocupan 36 vialidades de la ciudad capital incluida el polígono delimitado por las calles 66 al poniente 57 al norte 52 al oriente y 67 al sur del centro histórico meridiano progreso y inconformidad por nueva medida en Yucalpetén pescadores y armadores pesqueros denunciaron que de forma sorpresiva la capitanía de puerto de Yucalpetén les notificó que de ahora en adelante deberán solicitar autorización para realizar trabajos de soldadura en las embarcaciones de igual manera deberán contar con la supervisión de un inspector naval para esos trabajos la nueva medida ha generado molestia en el sector pesquero debido a que algunos consideran que esto atrasará la salida de algunas embarcaciones sobre todo las que requieran reparaciones menores en la zona de muelles si bien consideran que la nueva medida permitirá trabajos más seguros y menor número de accidentes señalaron que la capitanía de puerto no se ocupa de situaciones verdaderamente graves según consideran como el problema de la clonación de matrículas en las embarcaciones de la flota mayor y las embarcaciones ribereñas informándote desde el puerto de progreso progresohoy.com